Ay, qué ojos tan divinos, parecen dos estrellas, que alumbra mi camino, que alumbra mi camino, virgencita bella. Ay, qué ojos tan divinos, parecen dos estrellas, que alumbra mi camino, que alumbra mi camino, virgencita bella. Cómo no tuve dicha, mujer que me quisiera. Cómo no tuve dicha, mujer que me quisiera. Mi alma sigue errante, mi alma sigue errante, alumbra mensajera. Mi alma sigue errante, mi alma sigue errante, alumbra mensajera. María Isabel López, la niña consistida de acá. ¡Adiós! El Incontenible de la Paloma Blanca. ¡Adiós! La Paloma Blanca. Blanca como las nubes, ángelica y criatura. Contempla tu hermosura, contempla tu hermosura, pero tú no me quieres. Blanca como las nubes, ángelica y criatura. Contempla tu hermosura, contempla tu hermosura, pero tú no me quieres. Como no tuve dicha, mujer que me quisiera. Ya... Cómo no tuve dicha, mujer que me quisiera. Como no tuve dicha, mujer que me quisiera. Mi alma sigue errante, mi alma sigue errante, albondra mensajera La 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 la, la 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 la...